Y Pisces, ante la luna nueva, los peces tienen un comportamiento distinto. Si hay unos seres en el océano que distinguen las mareas que provoca la luna, son los peces. Así que son perceptivos. Te das cuenta de cosas, Pisces. Te das cuenta de esa traición, esa gente que no es del todo sincera. Te das cuenta de las hipocresías de otro. Tú lo percibes. No necesitas que nadie te lo confirme. Atento a lo que tus instintos y tus ojos te dicen. Y eso que te están diciendo es verdad. No necesitas que Andrea Caricato te lo confirme. Estás viendo la realidad de las cosas porque con esta luna nueva se habrá hecho un mundo de visión para ti. Ver es importante porque a ciegas no podemos caminar, ni volar y mucho menos nadar. Hay que tener buena vista para emprender un camino exitoso. Lo que estás viendo es verdad. Querido Pisces, más te vale que lo aceptes pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!